Seguimos con el testimonio de algunos vecinos que fueron damnificados anoche. ¿Cómo le va? Le decimos buen día como deseo. Sabemos que no lo ha pasado muy bien. No, no, qué bien. Y cuando te roba es todo mal, no todo bien. ¿Por dónde entraron? Entraron, entraron, rompieron la puerta acá de frente y después abrieron toda la puerta por dentro. ¿Y qué se llevaron? Mirá, como lleva, se llevaron un montón de cosas y muchas cosas que uno todavía no... ¿No se dio cuenta? Claro, pero amoladora, dos máquinas de soldado, agujereadora, un compresor. Se sacaron afuera la heladera y la cocina y no se la llevaron, la dejaron afuera, la heladera y la cocina. ¿No pudieron llevársela? No, mirá, venía a ver acá. Porque aquí en la casa del vecino también dejaron sillas afuera como para poder llevársela. A lo mejor querían hacer un segundo viaje. Fíjate, se manejaron todo por adentro. Porque mirá, mirá, cortaron el círculo. Ah, cortaron, claro. Y de aquel lado cortaron la alambre. Así que han atracado adentro y por más que pase por la calle, ¿quién lo va a ver? Nadie. No, aparte, seamos sinceros, acá es muy raro que pase gente. No, no, pasa, pasa, pasa. Pero de noche no viven ustedes acá. No, 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 ni nosotros, ni Bon Jovan, ni Arbuti acá, ni Fabri. Claro. Pero durante el día siempre hay quien está. Pero no, ahí entraron, entraron, se llevaron, ¿qué va a hacer? Y ahora hay que reponer todo, las herramientas cuestan muy caros realmente. No, es lógico que cuesta cara. A lo mejor te crees que te llevaron por 100 mil pesos y a lo mejor no te alcanzan ni 300 mil pesos. Cuando uno lo va a comprar, claro. Y alarma no tenía. Sí, sí, todo. ¿Y qué pasó? Toda la alarma. Y cortaron, rompieron el... Va, rompieron. Se llevaron el transformador y la alarma se ve que no actuó enseguida. O lo que hicieron la arrancaron, porque la alarma la sacaron desde que estaban contra la pared. Sí, ya no ha sido. No la arrancó la alarma, el tablero de la alarma, se llevaron todo. Qué terrible, qué bárbaro. ¿Cuántas casas son las damnificadas? Cuatro. ¿Han venido con algún camión o vinieron varias veces? Yo pienso que han venido con un camión, porque con una camioneta no puede cargar todo. Claro, son muchas cosas las que se han hecho. Suponemos que el otro día hubiéramos puesto la pileta esta y la bomba para filtrar el agua. Sí. Se la llevaron también. Claro, allá también enfrente se llevaron. Y bueno, tengo la bomba eléctrica sumergible, pero no se la llevaron porque tenemos el caño de camisa que es de hierro y yo la parte de arriba le puse una brida y se la soldé con la máquina de soldar eléctrica. ¿Se la complicó un poco? No, y si no tener una moradora para comerlo de abajo, es difícil sacarlo. Bueno, hicieron denuncia. Me ha venido esta mañana, no sé cuánta policía. Todavía la bronca que me da a mí. Digo, le dije a mi hijo, vamos a poner una cámara. Dice, pero ¿y qué haces? Si vos, dice, lo conocés. ¿Cómo? Si lo conozco. Vos quedate tranquilo que yo lo conozco y lo sé a dónde vive. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar por mi madre. Que le tiro con la escopeta, le tiro dos tiros y le hago un boquete así en la panza. Si yo la cámara me enfoca a quién es la persona, yo le tiro. ¿Qué no le voy a tirar? Porque la otra vez también, ya con esta nosotros cuatro veces nos roba. No es la primera vez. No, no, no. Uno se cansa. La última vez que nos voy a robar, que fue la tercera, me dice el policía, no, no, usted no le puede tirar. Usted no le puede tirar. Digo, ¿por qué no me decía dónde vivís vos? Te voy a robar, si total no me puede tirar. Dice, ¿sabés lo que pasa? Que vos la querés tener toda ganada, me dijo. Mirá la contestación de la policía. Lo que pasa es que, claro, la policía no le puede decir. Mucho. Lo dejamos seguir con el trabajo, que esta mañana seguramente es diferente. Mirá, te lo juro que estoy medio boleado. Chao y gracias. Gracias.